Me sentí amor temida al llegar a ti Tan perdida como el barco sin timón Del trabajo a la esclava del reloj Sin apenas tiempo ni para el amor Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremotos sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir fibra en mi cuerpo Corazón, corazón, que si otra vez En tus brazos me vuelve a estremecer Haz que hierva la sangre por mis penas Corazón, corazón, necesito amar Amor, llévame a las estrellas Lévame Esperaba como nieve el sol de abril Esperaba que vinieras hoy por mí Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, terremoto de electricidad Amor, terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Amor, necesito sentir vibra en mi cuerpo Corazón, corazón, más que otra vez Que en tus brazos me vuelva a estremecer Haz que hierva la sangre por mis penas Corazón, 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 yo te pido amor Necesito sentir vibra en mi cuerpo Corazón, corazón, más que otra vez Que en tus brazos me vuelva a estremecer Corazón, corazón, necesito tenerte para mí Corazón, corazón, necesito tenerte para mí Corazón